La oportunidad de incidir Estrategia Ay, me colchó La unión de esfuerzos para llegar a algo Estar adentro Participar en todo lo que podamos para tener un modelo Ejecución y decisión Toma de decisión mutua Proponer Hacer parte de algo eficaz y eficientemente Apoyar a alguien Jalonar procesos para mejorar el desarrollo humano Actuar activamente Buscar expectativas Estar adentro Estar adentro Estar adentro Estar adentro Estar adentro